Con esto, tienes el poder para dominar el mundo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Se estamos peleando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Demonios! 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 Nunca te había visto sanar. No sabía que pudías. Conner, no son tu familia. Atácalos. ¡Díctate, Pris! ¡Este chico es demasiado fuerte! ¡Todo depende de ti! Depende de nosotros. Por favor, libérenme. Para acabar con esto.